Acceso sin límites es de N.J. Productor El Censo Nacional de Población y Vivienda, este acontecimiento importante para el país, importante para la República Dominicana, luego de ya 12 años de haberse realizado el último censo. El trabajo del censo no es mediatorio. El trabajo del censo es cuántas personas somos en el país. No importa la zona nacional. Por esa pregunta, me parece que no está, como yo he hecho muestra, si son 77 preguntas que tiene el Portugal. Y es por eso que se le pregunta a Nacionalidad. Este ejército que va a trabajar día y noche para poder obtener los resultados tan esperados después de tantos años de esperar hacer un censo. Este grupo de jóvenes que va a estar tocando la puerta a toda la familia, lo que queremos como siempre, Mosca es una ciudad abierta, siempre. Es una ciudad que tiene más entrada y salida. Pero tiene algo muy importante, uno de los sitios de mayor producción del país. Pero así como tiene esa producción, tenemos que medirlo. Y para medir cómo va esta producción, nosotros necesitamos estos datos estadísticos. Y qué importancia tiene que aquí incluso están presentes empresarios que apoyan toda esta parte de la jornada y la prensa, el elemento importante y clave para la comunicación de todo lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Hoy, día 10 hasta el día 23, estaremos trabajando para que podamos obtener los resultados. Y qué importancia tiene, mire, estamos en medio de la familia. Y lo más importante es para la familia. El censo es para la familia. Porque todo lo que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con la producción, tiene que ver también con los datos estadísticos de salud, es para beneficiar a la familia. Y esa familia, cuando toquen la puerta, abrir la puerta y darle los datos de estos jóvenes encantadores para que le digan todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Lo va a decir en el caso de la salud. Para nosotros planificar qué vacunas vamos a comprar para invertir en la individualidad de la gente, hay que saber por datos estadísticos. Porque los grupos estadísticos, como la primera infancia, la segunda, los adolescentes, los adultos mayores, tenemos que medirlo. Y para nosotros poder invertir en los recursos de vacunación, para dónde vamos a construir los hospitales. Cuando vamos a la Junta de Vecinos, nos dicen, necesitamos una UNAD. Ahora vamos a ver cuál es el sitio de falta, una unidad de atención primaria. ¿Qué sitio tenemos que poner una parte de la justicia que a veces falta, que quiere la población? A veces la parte nuestra dice, queremos un hospital grande. Pero hay que ver qué cantidad de personas viven en esta zona y cuáles son las principales patologías que tienen. El censo nos va a ayudar a determinar todo este tipo de inversión. Necesitamos una nueva autopista, una nueva carretera, una nueva forma de desarrollar este municipio o tal distrito municipal. Hoy comienza la verdadera forma de nosotros medir hacia dónde van los recursos. Igualmente, hasta la parte política, que la calle lo sabe, podemos poner otro distrito municipal, queremos ampliar, queremos tener un diputado más, un diputado menos. También tiene que estar relacionado a lo que es el censo. Con lo cual, para todo lo que siempre se ha dicho, medir va a ser la clave de este censo. Medir para nosotros, ver estos resultados para hacer las grandes transformaciones y las grandes inversiones que tiene que ser la República Dominicana para los próximos 10 años. Hasta el nuevo censo, cuando ocurra y vamos a medir. Yo, por ejemplo, que he estado en varias provincias. A veces decimos, le falta algo a tal provincia. Y otras me dicen, nos falta a nosotros. Pero cuando lo medimos, vamos a ver la realidad de cada una de las provincias, de los municipios, distritos municipales y otros sitios más que se están creando. Como el caso de algunas ciudades, que pasa aquí en Moca también. Y de repente vemos un barrio que va creciendo. ¿Y dónde vinieron? Ah, vienen de otros, de otras provincias, como pasa en Santiago, en la capital, San Cristóbal, etc. Entonces, hoy lo que queremos aquí en esta provincia querida de Moca, la provincia española, que toda la familia, a partir de este momento, nos abra la puerta para que nosotros podamos tener los mejores resultados. Con la integración de todos, hacerlo con toda la pasión necesaria para que estos jóvenes puedan dedicar ese tiempo tan precioso a obtener los resultados que queremos para el censo. Todo, una persona que viva en el hogar, después de los 16 años, tiene la facultad para dar la información que la OEA requiere. Puede tener 15 años y 364 días después, 16 años en adelante. Si usted está con el teléfono, puede leer. Si usted no tiene la confianza de que le llegue a su casa, puede leer el QR y le va a decir dónde está registrado ese empadronador. Entonces, en eso usted deja, gracias a Dios, a la seguridad, para cuidarnos de la seguridad social. El horario de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Hay cosas que varían. Por ejemplo, si yo no estoy en mi casa y yo llevo a las 8 de la noche, va un equipo con ese empadronador para empadronar a esa persona que tiene que ser a las 8 de la noche. Porque va a encontrar vivienda desocupada en el horario que pasa por ahí. Entonces, se investiga qué hora puede estar ahí. Y hay un equipo para acompañar, ya si en nuestro futuro, acompañar a ese empadronador, a ese hogar. Acceso sin límites es de Inyei Productora. Inyei Productora. Marcamos la pauta a seguir. Inyei Productora Enyei Productora